Música Nos reunimos junto a la Federación de Estudiantes Secundarios organizamos lo que es una clase pública que está organizada por los mismos estudiantes y es una respuesta a lo que... a la respuesta que da Mauricio Macri y sus funcionarios de victimizarse, de decir que simplemente los estudiantes tomamos los colegios, salimos a luchar por el hecho de no tener clases por el hecho de que somos vándalos y demás acá estamos dando una demostración distinta estamos dando una clase pública sobre materias como historia, física, matemática la clase pública es una medida de fuerza, sin duda es mostrar otra cara y si bien hace varios años que venimos con el mecanismo de tomas son los estudiantes los que van a terminar decidiendo si queremos ir con las tomas o no eso son cuestiones que se van a discutir en las asambleas nosotros entendemos, por lo menos este año que la toma no fue lo mejor y no fue conveniente en términos de estrategia porque principalmente, como te decía antes hay como una demonización a los pies que toman el colegio está como el discurso en donde justamente este año estamos hablando de una reforma educativa si bien todavía hay planes de obras incumplidos este año la protesta es por la reforma educativa mi colegio no se tomó por un tema de desgaste del año pasado que fueron 65 colegios tomados este año no creíamos que sea un método que nos convenga a nosotros obviamente no vamos a dejar de lado la lucha y apoyando acá a los colegios que estaban tomados con otros métodos, cortes sonales, marchas bueno, estas clases que están haciendo que no va a ser la última es una medida de lucha frente a lo que va a ser el cambio curricular que lo que demuestra es un recorte en historia y geografía que nosotros consideramos que es algo bastante importante primero porque no se dialogó cuando bajó la currícula con lo que es el cuerpo educativo que son directivos, profesores, estudiantes lo cual nosotros consideramos que primero no está contemplado en lo que es la ley nacional porque la ley nacional lo que habla es que estos cambios se tienen que hacer en total conformidad con lo que es el cuerpo educativo y segundo nosotros consideramos que nos perjudica a nosotros ya que historia es un bueno, y geografía también pero sobre todo historia es la memoria de nuestro pueblo es nuestra historia es un contenido que tenemos que saber fundamental para lo que es la formación de la persona ya no importa que vaya a estudiar el chico después lo que estamos formando es al ciudadano es al sujeto crítico entonces el recorte de geografía e historia lo que hace en realidad es perjudicar a los jóvenes frente a lo que es la educación pública que tiene que ser inclusiva y de calidad para todos hicimos una clase pública para, invitamos a todos los estudiantes más que nada destinada al ingeniero Mauricio Macri el jefe de gobierno porque se nota que no sabe nada de lo que es la educación pública de lo que significa una educación para todos que es un país mejor o en este caso una ciudad mejor y claramente no quiero porque lo único que hace es destruirla ¿Cuáles son los hechos puntuales que a vos te llegan a pensar que la está destruyendo? Y desde ya el recorte presupuestario que viene realizando desde que es jefe de gobierno en el año 2012 en el proyecto que presentaron en el 2012 para el presupuesto 2013 redujo un 52% en lo que está destinado a infraestructuras y equipamiento de escuelas públicas y asimismo la parte destinada a la educación este año para el presupuesto 2014 se ve afectada en una reducción del 3% total a diferencia del 2013 que ya había sido ya la habían reducido un 1,5% lo que busca es una educación neoliberal una educación en la cual como no tenés la orientación pedagógica tu papá te anota en un colegio privado porque ahí sí lo vas a tener es beneficiar directamente la educación privada que es lo que hizo Menem en los 90 con la ley de educación federal